Y bueno, pues vamos a ver, tenemos todo el tiempo, vamos a ver primeramente el dólar. Y bueno, tenemos que la compra estuvo cotizando con 10 pesos 78 centavos, ya la venta con 11 pesos 08 centavos. Y bueno, pues ahora sí, ya llegó la hora de, en principio le debo decir que mañana por día inávit no laburamos, nos estaríamos viendo el próximo lunes. Entonces, bueno, ya sin una servidora, yo en principio quiero agradecerle a nuestro productor Flavio Delgado Ramírez por este tiempo en el que yo labore en Canal 9, en donde pues a lo mejor cometí muchos errores y horrores al momento de que hablaba, por ejemplo, ya cometí otro más. Y bueno, pues usted me aguantaba y en la calle luego me decían también que cometía muchos errores y muchos, no que se me quita el bueno, en fin. Pero bueno, pues total, por cuestiones de salud y por otras razones, me debo de ausentar, me debo de aportar un tiempo. Así es que pues el próximo lunes ya estará viendo a una nueva conductora, a nuevos compañeros que de igual forma le estarán llevando oportunamente las noticias. Y bueno, pues espero que de alguna forma nunca lo haya ofendido. Y en esta ocasión pues le agradezco también a mis compañeros Iván Márquez, también a Edgar Carrillo y a otros más que se han ido también de Canal 9, pero también en controles, a la que me hacía renegar, a Rocío Pedrosa, René Alejo, Talía Rodríguez, incluso Judit, el otro día me habló, le dije que le iba a mandar un saludo, Judit que también, Flores que me hacía renegar, pero en fin, todos hicimos un equipo de trabajo, siempre pensando en usted, llevándole lo mejor. Y a los que hemos participado en Canal 9, pues para mí fue una fortuna trabajar con ellos, por lo pronto yo me ausento, pero bueno, todas las personas que se quedan aquí están de corazón. Muchas gracias, yo sé que a lo mejor ya los aburrí con tanta guaraguara, pero muchas gracias por verme y permitirme diariamente en sus hogares. Yo me despido, hasta luego. Descanto. Descanto.